Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo. Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. La luna en tu ventana. La luna en tu ventana. La luna en tu ventana. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y después, vos me abrazabas. Vienes la mis en cada herida y en cada llaga. Antes, caben a llevar. Y en un mercado, sobre los bueyes, vos me compras. ¿Vos? La luna en tu ventana. Que placer verte otra vez. No recimo sin hablar. Oh, desktop va en mi sal. Y será lo que ya fue. Que placer verte otra vez. No recimo sin hablar. ¡Gracias!